Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer, hoy desde el estadio José Zorrilla en Valladolid. ¡Vamos cojones! ¡Ole tu dacia! ¡7000 euros tu polla gorda! ¡Vamos cojones! 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 Yo estoy justo donde está la policía ¡Está nevando! 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 ¡¿Dónde está Pablito?! ¡Está nevando! ¡Está nevando! Campeones, Campeones, Campeones Campeones, Campeones Campeones, Campeones 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!